Los grupos de acción local cumplen una importante función en la innovación y la dinamización económica de nuestro medio rural. Desde los años 80 estos grupos de ámbito comarcal ayudan a financiar algunas de las iniciativas innovadoras que surgen de estos territorios. El grupo de acción local ADECOCIR, radicado en la comarca de Ciudad Rodrigo, lleva 26 años incentivando la diversificación económica. Juan Luis Cepa y Juan Carlos Rodríguez, director gerente y director técnico respectivamente, echan la vista atrás para ayudarnos a comprender mejor la situación del medio rural. Es verdad que 25 años, pues cosas en las que nosotros nos sentimos especialmente orgullosos no había turismo rural y yo creo que hay una red importante de turismo rural. No había apenas fábricas de imputidos, hay también más fábricas de imputidos de diferentes tamaños también importante y luego otra cosa, toda la red de residencias de millones. Que había presidencias de mayores no había penas y aquí se ha dado gracias a la cooperación local y en algunos casos con todos, porque se ha podido hacer muchas presidencias de mayores de apenas que son de ámbito local y pequeñas. Dentro de los proyectos innovadores por los que ha apostado este grupo de acción local destacan las iniciativas de carácter cultural. Las dos primeras ediciones de la Feria de Teatro de Castilla y León, que tiene lugar cada año en Ciudad Rodrigo, fueron financiadas por el Gala de Cocir y hoy esta feria es todo un referente a nivel nacional. También han financiado los estudios cinematográficos y algunos escenarios de la productora Contracorriente Producciones, con sede en el mismo municipio. Estos proyectos forman parte del desarrollo exógeno de una comarca que ha vivido un cambio de modelo productivo. La comarca de Ciudad Rodrigo, como todas las zonas, tenía un modelo económico. Bueno o mal, el tiempo menos tenía un modelo económico que era una gran comarca agrícola, generalmente agrícola, aunque se ha convertido en ganadera, pero era agrícola y una ciudad que prestaba servicios, que era Ciudad Rodrigo. Ese modelo, como es lógico, desaparece con el paso de los años, la tecnificación, la colonización, la estructura del campo y, sobre todo, el cambio de la cultura de la ganadería, porque la agricultura sí genera mano de oro. La ganadería, y más esta ganadería extensiva que tenemos en esta zona, no genera mano de oro. De hecho, analizas cualquier municipio que se jubila un ganadero y no se aplasta. Normalmente el resto del ganadero suele coger la explotación. Eso se encubre un poco durante unos años por la explotación de la mina de uranio de Salides del Chico, que sí que genera unos años de, bueno, pues una empresa potente, unas empresas auxiliares. Todo eso se rompe en un momento determinado. El tema de Ciudad Rodrigo como la ansiedad de servicios en una comarca amplia, en particular, por la gente que se nos queda a los pueblos y más mayor, hasta menos. Eso es obvio, desaparece en el final de un año y, a partir de ahí, yo creo que no hemos sido capaces de poner un modelo de desarrollo económico alternativo a esta tierra. Los principales problemas a los que tiene que hacer frente esta comarca son la despoblación y el envejecimiento de la población. Las carencias en las redes de telecomunicaciones impiden en el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas. Por otro lado, la cercanía con la frontera de Portugal no representa oportunidades de crecimiento. ¿Por qué un alto porcentaje de los fondos transfronterizos acaban en manos de la administración? Portugal, que tiene un sitio de oportunidades, al final aquí se ha convertido en una barrera. Lo decía cuando se empezó ya por fin la infraestructura de la unión de la autoría, el primer ministro portugués, el anterior costa, que no se entendía cómo en toda Europa las fronteras eran focos de desarrollo económico y aquí estaba siendo lo contrario. En la última convocatoria, el gala de COCI recibió algo más de 3 millones de euros para 7 años procedentes del programa Líder para la financiación de iniciativas innovadoras. Por poner estas cifras en perspectiva, la comarca de Ciudad Rodrigo recibe más de 20 millones de euros anuales de la política agraria común. El que ha salido de 3 millones de euros, 3 millones y medio de euros en 7 años, frente a los 20 millones de euros anuales que vienen de la PAC. Por lo tanto, si vamos a ver quién tiene que trabajar más cuanto a la despoblación, el presupuesto que se maneja es mínimo. De hecho, la Junta de Castileón tampoco ha hecho el esfuerzo de incrementar. Es decir, te ha ido el mínimo que marcaban los reglamentos comunitarios, el 5%. Ahora va a cambiar, porque con la aprobación ya política de esta tecnología nacional, España ha propuesto el 10%. Para incentivar la actividad innovadora, el gala de COCI pide que se equilibren las diferencias en los límites de financiación entre distintos programas, que actualmente benefician a aquellos que subvencionan actividades del sector primario. Además, señalan cómo la pertenencia a unidades territoriales de diferente escala puede generar agravios comparativos entre habitantes de diferentes territorios a la hora de conceder las subvenciones. En el final, ¿qué es lo que pasa? Tú vas viendo que los proyectos de incorporación de jóvenes agricultores o de los padres de mejor, o cualquier otro proyecto de estos relacionados con la actividad primaria, te pueden dar una subvención del 40 o 50%. El ICE, que nos da el producto de ganadería, te puede dar también subvenciones del 40 o 50%. Y nosotros aquí, por mapa de soluciones, solamente podamos entender que para esta comarca, es igual de espojo. Se está trabajando con NUV3, se podría haber trabajado una NUV4 que fueran comarcales, y a lo mejor lo que sería esta comarca, en vez de un 30, estaría, pues igual que eso, sería un 35. Entre los proyectos innovadores financiados por el gala de COCI, además de los ya mencionados, se incluyen iniciativas productivas como la fabricación de un queso de cabra al estilo holandés en el municipio del Payo, o un proyecto de envasado de caracoles en una criadora de Ciudad Rodrigo. Además, trabajan como enlace con los técnicos de innovación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y han colaborado con entidades bancarias como intermediarios en la concesión de microcréditos. Juan Luis y Juan Carlos destacan la cercanía de los grupos de acción local con los habitantes de una zona en la que la vida no siempre resulta sencilla. Incluso gente no renuncia a tener unas ayudas que, a lo mejor, en Pueblo o Transpinsa tendrían ser más altas, pero prefiere la ayuda de un plazo local, la de COCI en este caso, porque la cercanía hace mucho. Cuando viene un nuevo poblador, lo que realmente busca en su comienzo es poder alquilar una vivienda. No hay mal importe. Quiere alquilar una vivienda, no quiere comprar, porque si le sale mal su iniciativa, él tiene que volver a irse. Hay tres demandas básicas. Una, la que ha dicho, lo del alojamiento, que no existe. Otra, depende de la situación familiar. Te impiden el tema escolar, como es el tema de la educación, que es lo más importante. Recuerda que aquí, en el Instituto, solamente hay en Ciudad Bolívar y en la Fuente San Esteban y hay una fuente muy precaria. Y después, lo que sí, todo el mundo te pide es no estar lejos de un centro de salud. De un centro de salud, incluso, que sí quieres vivir en el pueblo, pero que no estemos lejos de un centro urbano grande. Yo creo que es una de las tres cosas que más te demanda. Los grupos de acción local llevan varias décadas incentivando la innovación en el medio rural. Su trato cercano y el profundo conocimiento del territorio para el que trabajan hacen de ellos un enlace muy especial para quien desemprende una actividad innovadora en este medio. Su trato cercano y el profundo conocimiento del territorio para el que trabajan en el medio rural.